A ver qué buena soy yo, buscando un tiempo mejor, Samblando melodías. Abre camino mi voz, se agarapa y el amor, Se hace mensaje eterno. Alta de sueños serás, y tu mano le brindas, bendita tierra nuestra. Quiero ser luz y color, en el destello del sol, y alma de chacarera. Música Recuerda siempre al llegar, la simple cosa que da, la mitad verdadera. Música La esperanza es una flor, que siempre en el corazón, se riega día a día. Quiero ser luz y color, en el destello del sol, y alma de chacarera. Música 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 Música